¡Suscríbete al canal! En el 2016 espero que sigamos compartiendo el 2017 de la misma manera que vamos en estos momentos No tiene subir un video en especial el 2017 el fin de año Por el simple hecho de que no la verdad no me sentía de ánimos ese día Y pues no sé me sentía un poco triste y muchas cosas así Pero la idea no es contarles eso ahora ya que no quiero entristecerlo con las noticias Así que pues sigamos adelante El día de hoy les quiero compartir otra noticia la cual es acerca de todo este tema De Sianoyermod, su retiro, lineaje OS y su comienzo de trabajo Y esta noticia ha sido publicada de manera oficial por lineaje OS alrededor del 2 de enero Pero porque se la vengo a compartir el día de hoy Simplemente por el hecho de que yo quería esperar a ver si pues alguno de mis dispositivos Tanto Sony Xperia M o el Moto G 2014 aparecían en el post los cuales ya se han estado publicando Lo que venían siendo la ROM lineaje OS de manera oficial por la misma página Aclaro que todo lo que les voy a comentar en este video lo he llevado a cabo pues viendo la página todos estos días Y lo que sucede es lo siguiente, lineaje OS ha empezado a publicar en algunos posts de su misma página Por separado por los dispositivos, cada uno Han empezado por el Xiaomi Redmi 3, creo que es el Redmi 3, sin estimar Y pues han empezado a publicar todo tipo de desarrollo, la ROM de tal día Para ese dispositivo, igualmente con el Moto G4, si no estoy mal Pero pues no han sido todos Por eso estaba a la espera de que si saldría mi dispositivo Moto G 2014 o el Sony Xperia M para publicar pues esa noticia en el canal Pero pues los quería invitar a todos de que los que quisieran saber de si ya la ROM está en beta para probar o algo Les estaré dejando el link en la descripción para que vayan a verlo Y así puedan saber si su dispositivo ya tiene la ROM lineaje OS de manera oficial ya en desarrollo Y también quería decirles pues, no sé Pero yo no sé si se recuerdan lo que había comentado en el video anterior de Ayurcia RoyerMod Y la noticia de la lista de lineaje OS No sé si se recuerdan lo que les dije en esa parte del video Pero pues en algunos momentos del video yo les estuve comentando de que yo pensaba De que lineaje OS había publicado la lista de manera oficial Pero que no sabíamos si los desarrolladores de tales dispositivos como los Motrolatrix Que ya son muy viejos, los Galaxy S2, S1 y demás Los iban a dar soporte esta vez A ver, viendo este tipo de desarrollo y la ROM que han estado publicando Y para los dispositivos que la han estado publicando Yo empiezo a concluir de que esos dispositivos que ya son muy viejos La verdad no creo que vaya a dar soporte esta vez ¿Por qué lo digo? Porque al parecer No sé si han visto la página antes o después de este video Pero podrán darse cuenta de lo que vendría siendo De que algunos desarrolladores No se han estado reportando pues en la... En lo que viene haciendo el trabajo de desarrollo para la ROM, ¿no? Entonces, con esta pequeña tesis, creo yo la verdad Puedo concluir de que esos dispositivos ya no serán actualizados Aunque no puedo decir nada, solo lo pienso yo acá Porque sabemos que el lineaje OS ya publicó la lista Y si tu dispositivo está ahí es porque tal vez Le vayan a dar desarrollo Pero eso no es fijo porque ellos no te lo están comprobando al 100% Así que eso es lo que quería compartirles en este video Espero que el video les haya gustado y les haya servido Si fue así les invito a que me regalen un buen like Si quieren compartir el video con todos sus amigos En todas sus redes sociales pueden hacerlo Y por último les invito a que se suscriban Así está la última el contenido del canal Me apoyaría mucho en la comunidad ya que hayamos creciendo más Y pues bueno mi gente, les hablo en el Torres Chao, hasta la próxima